año en curso. El horario del toque de queda que se establece es en el territorio nacional de lunes a viernes desde las 9 pm hasta las 5 de la mañana, corregimos, desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana con 3 horas de libre tránsito, es decir, libre tránsito hasta las 12 de la noche, desde las 9 de la noche, el toque de queda, hasta las 5 de la mañana con 3 horas de libre tránsito, amigas y amigos. Mientras los sábados y los domingos será desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana con 3 horas de libre tránsito, entonces decir, el libre tránsito será hasta las 10 de la noche. Tenemos un aumento en los fines de semana de 2 horas, que empezaba a las 5, ahora va a comenzar a las 7 y los días de semana el toque de queda comenzaba a las 7, ahora comenzará a las 9 de la noche con 3 horas de libre tránsito. Yo de manera particular, yo creo que hasta tanto las vacunas no comiencen a implementarse por lo menos en un 40%, el gobierno debió ser más cauteloso, debió tener más control y mantenerlo como estaba. Eso es lo que yo pienso. Eso es lo que yo pienso. Aunque la tasa de mortalidad ha bajado, la tasa de mortalidad ha bajado, los contagios han disminuido, todavía, todavía existe, es peligroso y hay que tener prudencia. Cabe señalar que cada vez que el gobierno ha flexibilizado las medidas, los contagios se han disparado. Cada vez que el presidente Luis Abinader, que el gabinete de salud deciden flexibilizar los horarios del toque de queda, los contagios se disparan. Y aunque se comenzaron a colocar las vacunas, corremos un gran riesgo. Es lo que yo entiendo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes están de acuerdo con este nuevo horario impuesto por el Poder Ejecutivo la noche del día de hoy? ¿Están de acuerdo con la flexibilización de las medidas? O más bien, ustedes quieren que se mantengan las medidas actuales o que se elimine definitivamente el toque de queda. Ahí está en pantalla. Eliminar el toque de queda definitivamente. Que las medidas se queden como estén. O aceptar la flexibilización. Esa es la pregunta de esta noche. Los teléfonos el 809-725-0707. Mi teléfono y mi WhatsApp 829-366-5536. ¿Están de acuerdo con el nuevo horario del toque de queda? ¿El presidente debió flexibilizarlo más? O más bien, debieron quitar eso de una vez y por todas. Hay gente que quiere que quiten el toque de queda, que prefiere que lo eliminen, porque entienden que el toque de queda no ha dado resultado al día de hoy. Es lo que mucha gente entiende, que el toque de queda no ha dado resultado y ha hecho más mal que bien. Eso es lo que muchos piensan. Yo de manera particular creo, yo entiendo, yo entiendo, amigas y amigos televidentes, yo entiendo que las medidas han debido mantenerse como están. Hasta tanto, hasta tanto, no se, el proceso de vacunación no se desarrolla por lo menos en un 40%. No tenemos al día de hoy ni un millón de vacunas. Y estamos hablando de alrededor de casi 11 millones de personas o más, amigas y amigos. Estamos hablando de 11 millones de personas o más. Es decir que deja mucho que decir, hay mucho que esperar todavía. Y además, también falta por determinar los efectos, los efectos, los efectos de la vacuna. Tenemos que esperar los efectos de la jornada de vacunación. Porque hay otra pregunta, otra interrogante. Como al país han llegado diferentes tipos de vacunas, me imagino que la segunda dosis que se va a poner es con la, es de la misma marca de la primera dosis. Es lo que se sobreentiende, ¿verdad? Y aquí estamos, aquí vamos a vacunar con dos o tres marcas de vacuna el día de hoy. Aquí vamos a vacunar con dos o tres marcas de vacuna y eso, y eso deja mucho que pensar, deja mucho que decir. Entonces, también ese punto hay que analizarlo, analizarlo, amigas y amigos. Mientras tanto vamos a colocar, señor director, el nuevo horario en pantalla para que la gente, para que la gente lo mire. Ese es el nuevo horario.